Ante su ratificación en el cargo, el gerente del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo dijo sentirse tranquilo y satisfecho por el trabajo realizado en dicha institución, a pesar de los cuestionamientos por autorizar a trabajadores del SEGAT a repartir los volantes en contra del presidente regional. El funcionario Edil alegó que lo hizo porque forma parte del partido de APP. Yo me ratifico, porque es la verdad, hay gente que durante 16 años estuvieron acá y no hicieron nada. Ahora, ¿quieren obstruir? Lamentablemente las obras hablan. Azabache dejó de lado las críticas, pero se reafirma en lo publicado en Los Volantes, donde declaran persona no grata al presidente regional José Murgia por oponerse a la obra del Bypass. Mientras tanto, el Ministerio Público continúa investigando el tema. Más que suspicacia, es gente que no hace nada, no es cierto, no hace nada, y que obviamente lo único que quieren es lograr notoriedad en base a situaciones lamentables que han ocurrido, como el caso de La Grúa o como el caso de Los Volantes, pero nada, yo les recomendaría a estas personas que más bien hagan algo por Trujillo. El gerente del SEGAT intentó explicar que fue él quien ordenó la distribución de Los Volantes. Sin embargo, hace algunos días dejó entrever que fue el propio alcalde César Acuña, una versión que aún no queda del todo clara. Yo he dicho que yo soy el responsable de ese reparto de Volantes, eso he dicho. A mí me parece que no tiene nada de malo el que un documento institucional sea repartido por gente de la institución. Ustedes tienen que entender que yo soy fundador del partido, soy gente de partido, y me tengo que rajar duro por este tema.